Son las voces de Isidoro Carranza y Wilber Altanirano Desde la tierra de los Coremarca Los reyes de las Potranjitas Siempre los chalanes de Bambamarca Y la agrupación de los días del norte Dice que me andan buscando Dice que me andan buscando Quieren saber donde vivo Quieren saber donde vivo Acá les dejo firmado Acá les dejo firmado Mi nombre y mi apellido Mi nombre y mi apellido Dice que me andan buscando Dice que me andan buscando Quieren saber donde vivo Quieren saber donde vivo Acá les dejo firmado Acá les dejo firmado Mi nombre y mi apellido Mi nombre y mi apellido Dice que me andan buscando Aquí les dejo firmado mi nombre y mi apellido Yo soy Bambacho de pura cepa ¡Bambamarquino de corazón! ¡Sí! Los chalanes de Bambamarca Para que nunca te olvides Allá en los tribunales Voy a firmar mi sentencia Este preso, este muerto No lloren por mi ausencia Allá en los tribunales Voy a firmar mi sentencia Este preso, este muerto No lloren por mi ausencia Y como goza Juan Carmanza Vallejos En figura En mi vida cotidiana En mi vida cotidiana Carajo nadie se meta 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 En mi vida cotidiana En mi vida cotidiana En mi vida cotidiana Carajo nadie se meta Carajo nadie se meta Carajo nadie se meta Carajo nadie se meta Donde quiera que me encuentre, donde quiera que me encuentre Pambacho de pura cepa, pambacho de pura cepa También creo que en el cielo armaré una carana Las desgracias y la muerte, será hoy, será mañana También creo que en el cielo armaré una carana Las desgracias y la muerte, será hoy, será mañana También creo que en el cielo armaré una carana Las desgracias y la muerte, será hoy, será mañana También creo que en el cielo armaré una carana Las desgracias y la muerte, será hoy, será mañana Bailando en Namocucha, Amancio Garay Así con gusto, Belbelina Bardales Nos vamos por el Prado San Miguel ¡Otrita más! 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 ¡Otrita más!